Un submarino, un submarino La mostaza muy rápido pondré Y poca mayonesa o si no me enfermaré Y vegetales para que sea saludable Y para no confundirlo con una ensalada los ingredientes principales Carne, 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 carne Bienvenidos a un nuevo video Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo Y decirle chicos que si no hago esto Automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos Así que prometo hacer las interrupciones necesarias Solo para poder subir el capítulo ¡Comencemos! ¡Eso rufianes! ¡Esperen gansos! ¡Su comportamiento es muy grosero! ¡Temo que... ¡Esperen gansos! ¡Oh no! ¡Oiga! ¡Susupo! ¡Protegue el sandwich! ¡Torito! ¡Aaah! ¡Ay, papá, ¿quién tiene? Benson, algo debe hacerse sobre esos gansos. Papaleta está encerrado en su cuarto llorando. Sí, hemos recibido quejas. Son altamente territori... Aquí mandan los gansos. ...iales o naves belicosas. Por suerte, tengo un par de tipos que se encargarán del problema. ¡Asombroso! ¿Quiénes son? Un par de tipos llamados Mordecai y Rick. ¿Qué? Creo que no entendiste, Benzón. Esos gansos son terroríficos. ¿Terroríficos? ¡No quiero escucharlos! ¡Háganlo o los despido! Oye, siempre dices eso. Eres pura lengua. Muy bien, amigo. Que empiece la guerra. ¿Estás listo? Es hora de arriesgarse. ¡Búscale! Despídase del ganso. ¿Listo? ¡Listo! ¡Oye, alto! ¡Ahí huele a huevo podrido! ¡Huevo podrido! ¡Mordecai! Necesitamos tu ayuda, Skips. ¡Oh! ¿Huelen a huevo podrido? Tengo algo que servirá. Primero, vayan al océano. ¡Necesitamos tu ayuda con los gansos locos! ¡Ay, no! Están solos contra estas cosas. ¡Ah, pero...! Nadie se quiere meter contra los gansos. ¿Con qué se supone que hagamos? Bueno, gansos y patos son enemigos naturales. ¿Conocen algún pato? ¿Patos? Patitos bebés. ¿Hola? ¡Hola! Soy Mordecai. ¡Mordecai! ¡Oigan, patos bebés! ¡Mordecai llama! ¡Mordo! ¿Cómo te va? ¿Qué sucede, Mordo? Es bueno escucharte a ti, viejo. Hola, pequeños. Tenemos un problema con... ¿Qué pasa, Mordecai? Recordando viejos tiempos. Ah, un problema con gansos. ¡Oh, vaya! Esos gansos son de lo peor. Hacen que me enferme. Esos tipos son horribles. No usar un repelente de gansos o toallas, ¿cierto? Ah, no. Porque eso los hace enojar mucho. Sí. Debes de ser un completo tonto para usar eso. ¿Quieres que nos enfrentemos a ellos, viejo? No, está bien. Podemos hacerlo solos. ¿Pueden decirnos qué tenemos que hacer? ¡Deberían usar lásers! ¿Lásers? Sí, viejo. Ellos odian... ¡Deberían los lásers! ¡La, la, 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 lásers! ¡La, la, 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 lásers! ¡Brillan en sus caras! ¡Y ves huir a esas ratas! ¡Zú, zú, 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 zú! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, gracias. Hasta luego, patitos. ¿Por qué no les pediste ayuda? Mapache, tienen mejores cosas que hacer. ¿No creen que se están tardando? Esta batalla está perdida, bro. Lo veo y no lo creo. Se han adueñado de todo el lago. Parece que ya marcaron su territorio. ¡Qué asco! Hagámoslo. ¡Y ahora! ¡Viejo, funciona! ¡Sí que sí! Esto apenas está comenzando, bro. Oye, ¿qué no eran cuatro? Se supone que los lásers funcionarían. ¡Los lásers funcionan! Tú, tranquilos. Los patitos lo resuelven. ¿Cómo debes usar el de clase correcto? ¡Patitos, bebé! Creímos perdedores que se meterían en problemas. ¡Gansos! ¡Este lago no es suyo! ¡Lárguense ahora! ¡No! Estamos en proceso de marcar el lago para nuestra especie. Removimos todas las formas de vida no gansos y fertilizamos el césped. ¡Este lago es nuestro pato! Si lo quieren, tendrán que venir y tomarlo. Verán de lo que somos, c... Que ganen mejor. Capaces. ¡Apúntense! ¡Wow! Patitos vs. Gansos. Ok. ¡Disparen misiles! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Gracias! ¡Disparen misiles! Alguien que pare sus gansos ¡No! ¡Es nuestro cuarto! Ahora destruiremos todo lo que les importa Comenzando con esta televisión de definición estándar Lo cual será hacerles su favor ¡Disparen misiles! ¡No! ¿Cómo podemos ayudarte? Es... muy peligroso No dejaremos que te desmayes Sí, ¿qué quieres que hagamos? Muy bien, ¿vieron? ¿Cómo inició nuestra transformación? ¿Levantaron los brazos? Sí, deben levantarlos ¿Así? ¡No! ¡Con fuerza! ¡Levántenlos! ¡Con toda la fuerza que tienen! ¡Con algo más de intensidad! El verdadero poder Que empiece lo bueno Que empiece lo bueno Cuarentena El verdadero poder Cerrar Se ven Él está Lo que no le encanta ¡Sí! ¡Fuerte y claro! ¡Escudo zónico! Lindo PVP, bro. ¡Puño cohete! ¡Listo! ¡Activa el poder de zapatos! ¡El poder! ¡Ganzo a la parrilla! ¡El poder! Perdiendo altitud. Control manual de espadas. ¡No! 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 ¡Sí que sí! ¡Se acabó el juego, gansos! ¡Tontos! ¡El juego de pato, pato, ganso nunca termina! ¡Habrá lagos futuros! ¡Futuros sándwiches que arruinar! ¡Oigan, gansos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Asombroso! Gracias, pequeñines. No lo habríamos logrado sin ustedes. Cuando quieran. ¡Mordecay y Rigby! Hola, Benson. Nos deshicimos de los gansos. ¡Sí! GG. ¡Y la mitad del parque con ellos! ¡Y ustedes cuatro! ¡Vean el daño que causaron! ¡Deténgase! ¡Deje de hablar! ¡Mordecay y Rigby salvaron al parque! ¡Posiblemente al mundo! ¡Debería estar agradecido! ¡Y cómo se atreve a regañar a mis niños! ¡Un adulto gritándole a los patos! ¡Bebés! ¡Debería avergonzarse de usted mismo! Yo... lo siento, señora. Cafetería. Aquí tienes, cortesía de la casa. Gracias. Oye, ¿tienes algo que hacer mañana? Mi familia hará una parrillada. ¿Quieres venir? ¿Reunión familiar? ¡Paso! No soporto las parrilladas de mi familia. ¿Por qué iría a la de otra? ¡No te lo preguntó a ti! Ah, ¿y qué te parece? ¡Claro! Suena divertido. Increíble. Me emociona que conozcas a todos. Sobre todo a mi papá. Creo que se parecen mucho. Él pilotea el helicóptero de las noticias locales. El helicóptero del Canal 6. ¡Ese tipo es la onda! Helicóptero 6 volando sobre mucho tránsito. Apuesto a que ustedes, perdedores, querrían estar en mi lugar. Y luego vuela sobre un camión en llamas en un accidente con 15 autos. ¡Es genial! Es genial, pero no vayas a bajar la guardia. El papá de Margarita puede ser bastante agresivo. Es común en una profesión dominada por hombres. Incluso se rehúsa a darle la mano a cualquier hombre que Margarita lleve a casa. Ay, por favor, no es tan rudo. Es muy dulce cuando lo conoces. Sí, seguro nos llevaremos muy bien. Debo regresar a trabajar. Pasaré por ti mañana, ¿sí? ¡Adiós! ¡Genial! ¡Hasta luego! Debo darle la mano. ¿Qué? ¿Por qué? Amigo, es muy importante. Ya no solo soy su amigo y ahora me llevará a conocer a sus padres. Pero quiere salir con Margarita, no con sus padres. No lo entiendes, viejo. Si Margarita y yo vamos a estar saliendo, tengo que agradarle a su padre. Tengo que... Mi pareja favorita. Darle la mano. Margarita, Margarita, Margarita. Hola, mamá. Qué gusto verte. Mamá, él es Mordecai. Parrilla familiar. Hola, Mordecai. Soy Denise. Margarita nos ha hablado mucho de ti. Oh, espero que haya hablado bien. Creo que mencionó algo sobre ti usando un pañal. Mamá. Es una broma. Déjame presentarte a la familia. Ellos son sus primos. Ricky, Tommy, Marky, Robbie, Ronnie, Susie, Stacy y Alejon. Hola, Mordo. Los tíos Tim, Dave, Bill, Teresa, Marybeth, Kathleen, la abuela Smith, el bisabuelo Jack. Encuentra las siete diferencias. Y allá en la parrilla tenemos a... ¡Papi! ¿Es mi máquina de abrazos? Vamos, dame un abrazo, cariño. Mírate, toda una dama. ¿Cómo abrazaría a mi querida máquina de abrazos si no puedo reconocerla? Papá, estuve aquí hace una semana. Oye, ¿trajiste esa cinta que tomaste prestada? Papi necesita esas canciones de rock para el helicóptero 6. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! También me gustan las canciones... Buen intento para romper el hielo. ...canciones de rock. Papi, él es Mordecai. Es un placer, señor. ¿El tipo del pañal? Ir a hacer más hamburguesas a la parrilla. Hay que alimentar como se debe al tipo del pañal. ¿También le contaste? Ay, tranquilo. Es solo una broma. Así demuestra su afecto. Besa al chef. Tendré ese apretón de manos. Un héroe sin capa. Iré a nadar. ¿Vienes? Olvidé mi traje de baño. ¿Por qué no le dices a la pequeña Susie que te preste un pañal? Papi... De acuerdo, de acuerdo. Tengo un traje para él. Ya está entrando en confianza. ¡Guau! Ustedes pasan mucho tiempo juntos. Ten. ¿Por qué el frente está así? Es la parte de atrás. Creo que hoy... No nadaré. ¿No nadarás? ¿Qué te pasa? ¿Te da vergüenza tu cuerpo o qué? ¿Qué? No, yo... Un hombre de verdad. No sea vergüenza. Qué patético. ¿Sabes qué? Devuélvemelo. Día de relax. Yo lo voy a usar. No, lo usaré. Oh, ¿y crees poder con eso? Sí. Y... Está bien. No hay problema. Bien. Ay, Frank. Creí que habías tirado ese traje. Oye, intenté detenerlo, pero el chico... Demasiado estilo. Quería usarlo. Dijo que esto era lo que un verdadero hombre usa. No sé de qué cosa estás hablando. Pero... ¿Me llamas mentiroso? No, no. Está bien. En serio. Gracias por el traje, Frank. Es señor Smith para ti. Ya aleja esa cosa horrenda de mí. ¿Quieres conseguir un apretón de manos de Frank? Sí. No es fácil acercarse a él. Pero hay una forma para que te dé la mano. Debes vencerlo en un concurso de clavados bomba. ¿Qué cosa? Es el mejor en esos clavados. Respeta mucho ese oficio. De hecho, le dará la mano a aquel que haga un clavado mejor que el suyo. Oiga, señor Smith. Escuché que es bueno en los clavados bomba. Sí, el mejor de toda el área. ¿Qué le parecería un concurso? ¿Me desafías a mí a un concurso de clavados bomba en mi propia casa? Se acabó el descanso, huesitos. Es hora de la bomba. ¡Clavado bomba! ¡Supéralo, azulito! Se retira. Justo lo que pensé. ¡Clavado bomba! Nada mal, ¿eh? 10 de 10. ¡Oh, sí! ¡Clavado bomba! ¡CLAVADO BOMBAAA! ¡CLAVADO BOMBAAA! ¡CLAVADO BOMBAAA! ¿Cuál estuvo mejor? ¡CLAVADO BOMBAAA! ¡Bien hecho, amor de car! ¿Te rindes, niño pañales? ¿Está bromeando? ¿Puedo hacer esto todo el día? ¿En serio? Entonces, ¿qué tal un clavado torpedo? ¿Cómo? ¡Fred! ¡Trae el helicóptero 6! ¡Es hora del torpedo! ¡Van a dejar sin agua a la piscina, bro! ¡Frank, por favor, olvídalo! ¡No te metas, Denise! ¡El torpedo es necesario! ¡Pondré a este insolente en su lugar! ¡Ya lo veremos, Frank! ¡Espera, papá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, siempre hace lo mismo! Así es tu padre. Siempre le ha gustado el helicóptero. Y por eso lo amo. Es la hora de la verdad. Desde aquí son 15 metros. Si no lo logras, necesitaremos algo para despegarte del suelo. ¿Listo para retirarte? ¡No! ¡Como quieras! ¡Fred! ¡Más altura! Y no tengas miedo de agitarlo un poco. Entendido. Mordecai, tiene que tener cuidado porque está muy flaco. Se lo puede llevar el viento, bro. ¡Hora de retirarse, huesitos! ¡Ya no estás en tu elemento! ¡No me rendiré! ¡Ganaré ese concurso de clavados! ¡Fred, llévanos más alto! ¡Pero Frank, es inestable! ¡Solo hazlo! ¡Hasta el final! ¡Bueno! ¡Ríndete! ¡No podrás ganar! ¿Cuál es su problema, eh? ¡Solo hice el concurso porque quería agradarle! ¡El concurso no me interesa! ¡Lo único que me importa es mi bebita! ¿Bebita? Margarita crece muy rápido. Y cada vez que traiga un tonto como tú a la casa, ¡Temo que se la vayan a llevar de mi lado! ¡No perderé a mi máquina de abrazos! ¡Oiga! Margarita cree que es el mejor pa... ¿Te imaginas que caiga al lado de la piscina? ¡Papá del mundo! ¡Siempre habla de lo genial que es! ¡No importa lo que pase! ¡Siempre será su papá! ¡Ella lo ama! ¡Fred, bájanos ahora! ¡El viento es muy fuerte! ¡Pierdo el control! ¡Señor Smith! ¡Yo quiero ver el clavado! ¡Voy por usted, señor Smith! ¿Qué estás haciendo? ¡Salvándolo! ¿Por qué? ¡Yo te traté como a una basura! ¡Eso no importa! ¡La persona que me importa es Margarita! ¡Y a usted le importa a ella! ¡Sujétese! ¡Tal como lo pensé! ¡Vamos a morir! ¡Lamento que pasara todo esto! ¡Chico, al menos lo intentaste! ¡No muchos arriesgan su vida de esa forma! ¡Tienes agallas, hijo! ¡Fue un gusto conocerte, Mordecai! Murió haciendo lo que le gusta. ¡Igualmente, señor Smith! ¡No! ¡Llámame Frank! ¡Gracias, Frank! ¡El mejor torpedo de la vida! ¿Estarán bien? Una reunión, tranqui. ¿Doctor? Estarán bien. El apretón de manos redujo el impacto. Evitó su muerte. Podremos separarlos en seis semanas. ¡Mordecai, amigo! ¡Escuché lo que sucedió! ¡Qué loco! También quiero saltar desde el helicóptero. ¡Seis! ¡Torpedo! 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 ¿Conoces a este tonto? No. ¡Torpedo! 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 Gracias.